Atrévete amor Atrévete a darme tus ganas, tu noche es tus sueños, te entrega tus besos Atrévete a abrirme las puertas de tu alma y tu cuerpo Atrévete a probar de lo prohibido Atrévete a aceptar lo que no has sido Atrévete a ver el deseo que quema tus manos, tu vientre, tu pecho Atrévete a ser tu la dueña de mi corazón Atrévete a quererme como te amo yo Atrévete a entregarme tus secretos, tus caprichos, tus silencios Porque no habrá quien te ame tanto como yo Que toque el cielo en cada beso, en cada pensamiento, en cada dulce de tu aliento Atrévete a morir en mi locura Atrévete a sentir tanta ternura Atrévete a ser mi pecado, mi luna, mi sol, mi obsesión, mi pasado Atrévete a darme las alas de tu dulce amor Atrévete a quererme como te amo yo Atrévete a entregarme tus secretos, tus caprichos, tus silencios Porque no habrá quien te ame tanto como yo Porque no habrá quien te ame tanto como yo Que toque el cielo en cada beso, en cada pensamiento, en cada dulce de tu aliento Atrévete a quererme como te amo yo Atrévete a embriagarte en el deseo, de morir bajo mi cuerpo Porque no habrá quien te ame tanto como yo Y que sea tan tuyo como yo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.